Amigos, las siguientes imágenes que van a ver a continuación van a ser un poco impactantes, quizás a lo mejor ya las han mirado anteriormente, quizás no, pero en esta lucha van a mirar en donde se están enfrentando a este par de luchadores. Entonces, esto se llevó a cabo este fin de semana, el pasado domingo, 26 de mayo, en lo que viene siendo la arena Coliseo de Reynosa, imagen 2, gana la caída inicial, como van a ver a continuación, después de una llave ejecutada perfectamente de esa manera, así, de esa manera gana, así es, imagen 2, gana la caída inicial, y de pronto van a ver lo que va a aparecer, se van a dar cuenta, inmediatamente sale, en frente sale el Divo, el Divo, quien venía muy bien acompañado de otros tres luchadores, entre ellos, Corazón de Barrio, Sangre Nueva, Único Junior, y también el otro luchador es Bengala, y aparte, venía acompañado de dos referis, entre ellos, uno de ellos, conocido, que le dicen el primo, y empiezan, miren, con esta apabullante, y vaya, que tremenda paliza están dando ahí, vaya que duele y bastante, y no solamente fue uno de ellos o dos, fueron todos ellos, fueron 7 en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 6 luchadores en contra de ellos, de él, y al frente se encontraba el Divo, y veamos a continuación lo que él dice, y van a ver otras imágenes fuertes amigos, yo nunca había mirado estas imágenes anteriormente, veamos, esto es para defender a imagen 2, al público no le gusta lo que acaba de decir, están ofendiendo a imagen, a imagen 2, y empiezan a ofender también al público, entonces la reacción de las personas es inmediata, veamos a continuación lo que sucede, de ahí en adelante, comienza, después de esta segunda botella de metal, de aluminio, perdón, ahí, ahí es donde ya las personas, al público, ya no les gusta más ese, esas ofensas que está haciendo el Divo hacia la imagen 2, y hacia el público, llegan los camilleros, llega la asistencia para llevárselo a imagen 2, siguen atendiendo a imagen 2, para tratar de sacarlo del cuadrilátero también, son unas imágenes, vean, vean lo que sucede, vean lo que empieza a suceder, una lluvia de lata de todo tipo, empieza a caerle a estos luchadores, encabezados por el Divo, corazón de barrio, sangre nueva, único junior, bengala, y dos referis más, acompañado por supuesto del referi, el primo, ¿sí?, y todo esto sucedió, eso que está sucediendo ahí es para defender a imagen 2, ¿sí?, afortunadamente, pero muy, muy afortunadamente, no hubo lesionados, en este caso me refiero al público, tanto mujeres, como niños, o ancianos, o algún accidente arriba del cuadrilátero provocado por toda esta lluvia de latas, ¿sí?, miren cómo salen, cómo salen huyendo ya en ese momento encabezados por el Divo, afortunadamente no pasó a mayores, afortunadamente, yo en la vida había mirado, nunca había mirado lo que, mire, estas imágenes nos llegó a los estudios, a la redacción de la página de Mr. Fuerza Power, y aquí estamos subiendo este video para ustedes, para que vean lo impresionante, cómo quedó el cuadrilátero después de haber defendido a imagen 2, en la arena Coliseo de Reynosa este fin de semana, el pasado 26 de mayo del año en curso 2019, bueno, imágenes para pensar, para meditar, ahí llevan a imagen 2, ya atendido ya por personal correspondiente que ya se lo llevan, abriéndole paso a él, así que, ¿ustedes qué opinan amigos?, ¿ustedes qué creen?, que el público haya actuado de buena manera, actuó mal, fueron inconscientes, conscientes, lo hicieron con el único propósito de vender a imagen 2, o pues simplemente esto se salió de control, esperemos que les haya gustado este pequeño video, les invitamos a que se suscriban, le den like también, y bueno, sigan apoyando a esta página de Mr. Fuerza Power, y gracias también a la página de mi amigo José Luis Salazar, plas. Gracias. 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 Gracias.